¿Qué es la etapa laboral? Estoy contenta y tranquila, digamos, disfrutando. Bueno, yo fui en la primera etapa administrativa y después rendí para taquígrafos, estuve 22 años ahí, donde también hice capacitaciones, participé mucho en eso. Hay cinco taquígrafos que son mis exalumnos y contenta también de haber dado un granito de arena a esta legislatura, que además fue mi casa y me dio todo lo que tengo también. Entonces, como que yo estoy más que contenta, más que contenta.